¿Se vestila la candidata ya del Partido Acción Nacional? No, todavía no. Estamos precisamente trabajando aquí, visitando a todo el mundo, hablando con los panistas. Estaremos aquí tres días. Y bueno, pues estamos precisamente viendo cómo vamos a conformar esta candidatura. Pero bueno, lo que sí les podemos adelantar es que vamos a lograr una candidatura fuerte con la que estamos seguros que se ganará por primera vez en la historia. Habrá alternancia en el municipio de Piedras Negras. Y de la mano de la Coalición de Acción Nacional. Realmente el proceso empieza, ahora sí que las campañas empiezan en el mes de mayo, a principios del mes de mayo. Bueno, pues todavía queda mes y medio en el que estamos definiendo y lo importante es poderlo definir con cierta unidad, ahora sí que cohesionando a todas las partes. El primer tema es el tema de la equidad de género. El partido cumple con esta regla a nivel estatal, la coalición lo cumple. Y bueno, en este caso llevamos candidatos varones en otros municipios y en el caso de Piedras Negras llevaremos una candidata mujer. Tenemos varias opciones. Ahorita no nos vamos a adelantar, ya que tengamos ahora sí un acuerdo, lo daremos a conocer en su momento. No es que haya una esfera, estamos intentando procesarlo de manera interna en unidad y bueno, pues llegará en el tiempo correcto.